Música Tuvimos que esperar más de un año y medio para saber que era el famoso NX, la nueva consola de Nintendo y por fin el día de hoy nos la han mostrado, todas las especificaciones no, pero ya sabemos cómo va a funcionar es un híbrido el cual bueno pues obviamente vamos a poder jugar en nuestra pantalla gigante y también en un portátil en el momento que nosotros queramos ¿Cómo funciona Nintendo Switch y qué significa todo esto? ¿Es una revolución realmente para los videojuegos? ¿Algo completamente nuevo a lo que habíamos visto? Vámonos directamente con la noticia de Nintendo Switch aquí en Cyber Show Hola que tal amigos como están yo soy Inés y el día de hoy les traigo una noticia muy pero muy interesante yo creo que para todos los gamers de corazón estábamos esperando algo nuevo de Nintendo algo que realmente revolucionara, ya lo he hecho varias veces, primero tuvimos el Nintendo de 8 bits el cual bueno podíamos jugar juegos increíbles allá por los años 80's luego siguió el Super Nintendo, posteriormente el Nintendo 64 el cual ya no tuvo el mismo éxito que las dos consolas anteriores porque pues no migraron a la tecnología de CD's tal y como lo hizo Playstation y les ganó el mandado, después de eso tuvimos el Gamecube el cual también utilizaba discos pequeños pero aún así con toda la potencia que tenía y que era mucho pero mucho mejor que la Playstation bueno pues definitivamente no lo pudo, no pudo superar Nintendo a Sony en esos aspectos ya de ahí en adelante volvió Nintendo a la carga con la famosa Wii nos paró de la cama, nos paró de pues estar sentados en un sofá jugando con un control y de esa manera nos pone a jugar con estos mandos nuevos la Wii en la cual tú te podías levantar y podías sentir como si tuvieras una espada o un escudo recuerdo perfectamente el juego de Skyward Sword y rompió con todos los cánones que teníamos para jugar videojuegos posteriormente si ustedes recuerdan la famosa Wii U siguió también innovando haciendo algo completamente diferente a lo que hacían las demás compañías como Playstation o Xbox bueno Xbox digamos que todavía arriesgó un poquito más con Kinect pero llegamos al punto del Wii U en el cual la gente nunca entendió para qué servía el pad de Nintendo el pad que era un tipo tableta el cual lo podías desconectar por unos instantes y luego volver a conectar a tu Nintendo Wii U podías quitarlo de la televisión y llevártelo pero el problema era que pues solamente tenías como 5 máximo 7 metros y que no hubiera obstáculos para que pudieras jugar ahora Nintendo parece que por fin va a unir las dos tecnologías que ha hecho en los últimos años lo que hizo con Nintendo Wii de los controles inalámbricos y lo que hizo con Wii U de la tableta en el cual ellos querían que te divorciaras de la televisión gigante y que en cualquier momento pudieras jugarlo en otra parte pero ahora bien hecho aquí estoy viendo justamente el trailer de Nintendo Switch por primera vez bueno ya por segunda y estamos viendo que hay unos mandos que se pueden quitar de lo que es digamos tienes como un pad pequeño en el cual estás jugando digamos que tienes un joystick normal muy parecido a los que usamos actualmente de repente te aburres quieres salir con tu perro y lo que sucede es que quitas las dos partes de la izquierda y la derecha son partes son mandos muy pequeños los cuales después los puedes setear en una pantalla grande en una pantalla como de una tablet la cual se ve que la resolución es increíble seguramente es full HD completamente y obviamente bueno pues esperamos que al momento de que tú estés jugando en la pantalla estés jugando en full pero que al momento que tú quites esos mandos y vuelvas a jugar en tu televisión a lo mejor y tenga una resolución 4K todavía no lo sabemos no hay especificaciones de este Nintendo Switch y por qué se llama Nintendo Switch bueno el Switch justamente ese sonido que hace cuando tú cambias los mandos y los pones en otro lado ese Switch que haces de tener la televisión ese cambio justamente que haces de tener tu juego en la televisión y tenerlo después posteriormente en una pequeña tableta y podértelo llevar a donde tú quieras es increíble yo no sé cómo le van a hacer los de NVIDIA que es justamente el procesador que trae este nuevo Nintendo Switch para soportar todo el poder en un portátil todo ese poder de un videojuego como The Legend of Zelda Breath of the Wild y después pasarlo a la televisión pasarlo a la televisión podría ser fácil hay un dock ahí donde tú vas a tener tu Nintendo entonces este pues va a estar padre pero cuando tú lo quitas y lo pones solamente en la especie de tableta cómo está cómo es posible que todo ese poder se encuentre ahí es increíble cómo van a switchar esto los de NVIDIA y cómo le van a hacer para que la batería también te dure no sabemos cuánto te va a durar por ejemplo yo recuerdo que en el Nintendo Wii te dura dos o tres horas la batería del pad y la verdad es que es horrible porque siempre tienes que estarlo cargando esta tecnología de NVIDIA esta arquitectura que tiene pues está hecha justamente para durar ya había hecho algo parecido a NVIDIA con NVIDIA Shield si ustedes recuerdan algo de este portátil el cual podías quitar en cualquier momento jugarlo en tus manos y posteriormente tenerlo en la computadora bueno pues algo parecido es esto de Nintendo Switch y que la verdad se ve revolucionario completamente yo creo que a las personas que no les gustan los portátiles por ejemplo como un servidor esto viene muy bien o sea esto viene muy bien porque te puedes acostumbrar a jugar a portátil a los juegos por ejemplo de móviles ahora ya no es como antes que tenías una pantalla verde de Game Boy y las gráficas bueno eran muy inferiores a lo de tu consola a mí no me gustaban los juegos portátiles porque los gráficos siempre han sido inferiores justamente a jugar en una consola pero ahora las cosas han cambiado y si tú puedes ver lo mismo que estás viendo en la pantalla grande en una pantalla chica y te lo puedes llevar en un viaje y puedes seguir tu aventura wow eso de verdad para mí es una verdadera revolución porque además en cualquier lugar que vayas podría ser que si tus amigos tienen igual un Nintendo de este tipo puedas conectarlo a la pantalla y tal vez no sea necesario el dock que está ahí tal vez puedas conectarlo con algún cable o vía bluetooth no sé algo así por el estilo sería increíble que tú llegues a cualquier pantalla y puedas conectarte con tu nuevo Nintendo Switch imagínate que tú llegues a casa de un amigo estás jugando y le dices oye ¿qué estás jugando? estoy jugando Zelda Breath of the Wild oye ¿lo podemos poner a la televisión? sí yo siempre he querido hacer eso siempre he querido hacer eso con mi celular siempre he querido que los juegos de mi celular pasen a la televisión y es un proceso muy engorroso porque si lo haces por medio de wifi hay un lag y obviamente en lo que tú saltas y en lo que salta el monito pues se tarda una eternidad o también el problema del cable que es muy corto o el problema de que todo es por medio de de touch entonces eso es una es un grave problema porque los controles son muy pero muy complicados por medio del touch y pasarlo a la televisión bueno pues es es horrendo ¿no? pero ahora con Nintendo Switch todo va a ser muy pero muy fácil y muy diferente bueno pues Nintendo vuelve con el nombre justamente de Nintendo le quita el famoso y engorroso nombre de Wii que no le sirvió mucho a la Wii U ahora se va a volver a llamar Nintendo como el Nintendo 64 como el Super Nintendo como el Nintendo original el contenido donde guardas tus juegos va a ser por medio de pequeñas tarjetas o pequeños cartuchos son muy parecidos a las SDs que utilizamos actualmente y bueno pues antes a lo mejor pues nos acordaríamos que era muy complicado tener un juego de gran capacidad en estas memorias pero ahora las memorias pueden tener hasta 132 GB y fácilmente pues puedes tener la capacidad de un Blu-ray rompe completamente con lo que está haciendo PlayStation 4 y con Xbox porque pues ellos se van directamente al Blu-ray se están yendo a características de muchos Teraflux y muchas cosas así por el estilo y una obviamente consolas que corren a capacidades increíbles y yo creo que Nintendo obviamente no le va a llegar para nada al PlayStation 4 ni al Xbox Scorpio que vienen próximamente y tampoco le está jugando a la realidad virtual le está jugando a lo que ahorita está de moda el 65% de los jugadores ya sea casuales o no casuales está jugando en móviles y el hecho de que tú te puedas llevar una especie de tablete jugar en donde tú quieras un juego triple A eso es increíble eso es increíble y bueno hablando por cierto de juegos triple A pues también hay varias personas varios colaboradores importantes que van a estar con Nintendo esperemos que esto sea real porque por ejemplo con Wii U también se habían anunciado Ubisoft Activision teníamos compañías como Capcom como Konami ahora las tenemos igual todas estas compañías Namco Bandai por ejemplo también y pues de repente dejaron de hacer juegos para la Nintendo Wii U solamente fue el boom del inicio del pad y a todos les gustó etc y de repente dejaron de hacer juegos para esta para esta consola creo que no va a pasar lo mismo se ve maravilloso se ve muy fácil de entender no es lo complejo que parecía la Wii U que les digo más que nada fue incomprendida pero era maravillosa esa consola y creo que los Third Party todas estas compañías pueden hacer increíbles juegos y hablando de los juegos pudimos ver cosas increíbles y maravillosas como un nuevo Super Mario Bros se dejó ver se parece mucho al Galaxy pero al mismo tiempo no es un Mario Galaxy porque se ve que está en un entorno normal no se ve que esté como en un planeta entonces podría ser algo más como Mario 64 lo que vimos y se dejaron ver unos cuantos chispazos de todo ese rollo pudimos ver juegos también por ejemplo estaba obviamente Zelda de Breath of the Wild pudimos ver un poquito como se lo llevaba un cuate y lo podía jugar en otra parte pudimos ver Skyrim aquí está jugando justamente Skyrim una remasterización de Skyrim está jugando en un aeropuerto esperemos que no le vaya a pasar como el Samsung Galaxy 7 que el Note explotaba su batería y pues te lo prohíba ya para llevar en los aeropuertos porque ese sería el fin el fin de Nintendo completamente si le pasa algo a la batería y hablando de batería esperemos que dure muchísimo la batería que no dure 3 horas que dure unas 10 15 horas un día completo si los celulares bueno obviamente les dura eso pero no les damos un uso así tan drástico con los videojuegos de la pantalla que es lo que más gasta luz que más gasta batería pues bueno no sabemos qué va a pasar con Nintendo si realmente va a tener pues un un soporte de batería bastante amplio y bueno lo que sí podemos ver es que mucha gente se va a poder meter en esto vas a poder jugar si tienes dos por ejemplo pueden jugar cuatro personas al mismo tiempo con un solo televisor o perdón con dos pequeños televisorcitos estos tabletas vamos a llamarle tabletas qué va a pasar cuando alguien llegue a tu casa con otro Nintendo Switch habría que ver qué es lo que sucede ¿no? cómo vas a utilizar esos mandos no sé hay una revolución interesante y hablando de los mandos por cierto para la gente que no les guste ese pequeño mando que vemos que se switchea que se sale y que tiene cuatro botones al frente de cada lado y un joystick va a haber un mando ya lo presentaron ahí mismo te están resolviendo todo en tres minutos un mando pro un mando profesional con el cual vas a poder jugar y vas a poder bueno pues obviamente jugar de una manera mucho más sencilla tal vez que con todo el pad completo ¿no? cuando estés en tu pantalla completa no sabemos si va a tener retrocompatibilidad todavía con Nintendo Wii U pero si se dejaron ver juegos como Mario Kart 8 por ejemplo el nuevo este pues Super Mario que aparece entre Galaxy 64 juegos como Elder Scroll por ejemplo un remaster Splatoon también se pudo ver ahí este Splatoon que pertenece a Wii U entonces podría haber algo ahí que tú puedas conectar tu consola a Wii U imagínense nada más que hubiera un upgrade de la consola de Wii U en el cual pudieras conectar tus juegos y descargarlos directamente en la nueva consola Switch eso sería increíble porque el catálogo de la Wii U es muy pequeño y la verdad que traspasarlo a la Switch y que no te cueste nada sería la verdad una de las mejores estrategias que puede tener Nintendo imagínense Super Smash Bros todos los juegos que ya conocemos nosotros que estuvieran en la famosa NX en la NX bueno NX ya no es es la Switch ahora con su lanzamiento imagínense tendrías juegos nuevos que por ejemplo sería el Super Mario Bros nuevo junto con todos los que ya tienes anteriormente uff yo creo que eso sería un golpe increíble a la industria de los videojuegos y podrías pensar en que en lugar de comprarte un Playstation Pro o un Xbox Scorpio pues tener una de estas consolas y aunque Nintendo está jugando en otra liga completamente diferente intentando cosas nuevas porque pues ellos se van a la tecnología de cartuchos o sea no hay forma de poner un disco eso es también malo en cuanto a la retrocompatibilidad porque no vas a poder poner los discos de Wii U tendría que ser alguna descarga o algo así por el estilo si hay una retrocompatibilidad pero lo que sí les puedo decir es que esto es algo completamente nuevo y diferente ¿cuánto va a costar? no sé cuánto vaya a costar definitivamente yo le calculo por lo menos unos 8 mil pesos más o menos que llegue aquí a México entre 8 y 10 mil pesos ¿va a ser una consola cara? tal vez lo va a ser no creo que pase de esa cantidad porque si pasa de esa cantidad y obviamente nos va a ofrecer un poder mucho menor que una Playstation 4 Pro y una Xbox Scorpio pues dudo mucho que la gente la quiera comprar tiene que ser un precio accesible para que la gente realmente diga ok me engancho y la compro ¿correrá juegos 4K? híjole esa es la gran incógnita todos dicen que no he escuchado muchos reviews y dicen que no pero yo creo que al momento de que tú conectas tu consola a la televisión podría ser que haya un escalador o algo así por el estilo que te puede dar el 4K ¿habrá consolas portátiles después de lo que están haciendo? yo creo que ya no el 3DS va a tener que morir de alguna manera y lo hace muy decentemente recordemos que Nintendo lo que más vende son consolas portátiles ni siquiera el Wii ni el Wii U le han ganado a las ventas de consolas portátiles en todo el mundo entonces poner un solo esfuerzo en juegos para la nueva Switch va a ser increíble porque así va a satisfacer a dos mercados las personas que nos gusta jugar en consola y las personas que les gusta jugar en portátil y que se lo pueden llevar a cualquier parte sin necesidad de una televisión entonces en lugar de que haya algunos juegos para la portátil y en lugar de que ponga otros para la Switch pues vamos a ver un solo mercado para Nintendo en el cual se va a enfocar al 100% todos sus juegos y todo su potencial me parece más que excelente eso todas las compañías están yendo a la realidad virtual están apostando sobre todo PlayStation ya con su nuevo visor de realidad virtual pero yo creo que a la realidad virtual todavía le falta muchísimo si a mí me dieran a escoger entre el PlayStation VR con todos sus aditamentos que son alrededor de 8 mil o 9 mil pesos y más la consola claro obviamente en este caso vamos a dejarlo en el VR nada más con sus aditamentos y con un juego digamos que 10 mil pesos me gasto en la camarita nueva en los dos moves en el visor y si me dijeran ¿qué quieres? eso o el nuevo Nintendo Switch yo preferiría definitivamente el Nintendo Switch me parece mucho más innovador me parece que habrá más juegos me parece que me voy a divertir mucho más como siempre Nintendo dando diversión en lugar de gráficos y un montón de cosas que luego a veces ni se aprovechan al máximo entonces creo que yo elegiría definitivamente un Nintendo Switch como está ahorita el boom de los móviles la verdad es que esta es una gran oportunidad para Nintendo todas las personas están cambiando móviles ya los gráficos se ven increíbles se ve maravilloso jugar algún juego ahora directamente en tu Android o en tu IOS y yo creo que falta muy poco para que hagamos esa traslación de una cosa a otra de jugar en consolas a jugar en tu móvil y que tu móvil puedas pasar la imagen yo siempre quise hacer eso como les dije y creo que ahora Nintendo lo está logrando ya nada más falta que el Nintendo Switch también pueda ser como tu teléfono o algo así por el estilo para que solo tengas que cargar con un solo dispositivo eso sería genial pero ahora bueno pues esa es mi opinión de este Nintendo me lo acaba de vender completamente estoy muy feliz por lo que vi me gusta lo que vi quiero jugar Zelda Breath of the Wild definitivamente en esta nueva consola pero me gustaría mucho saber tu opinión que opinan ustedes acerca de esto el cual bueno pues es una total revolución definitivamente por parte de Nintendo a mi me parece que si te parece a ti que esta es una revolución porque no me lo dejas aquí en los comentarios para saber que es lo que opinas de esta nueva consola también me gustaría saber si ustedes creen si esta consola va a ser apoyada por los third party no solamente juegos de Nintendo como lo fue la Wii U casi casi toda su generación si esta consola realmente Capcom va a ser juegos como Devil May Cry juegos como Resident Evil que vienen ahora y cosas así por el estilo tú crees que realmente las third party pues le hagan caso a Nintendo al 100% como se está diciendo ahorita en el principio y otra cosa ustedes la comprarían y cuánto pagarían por esta consola la comprarían pero cuánto pagarían por esta consola estaría buenísimo saber todas esas opiniones y bueno pues todavía no se han dado las especificaciones de la consola no sabemos qué es lo que tenga dentro solo sabemos que tiene una envidia y que viene para marzo del año 2017 quedan noviembre diciembre en el fin marzo cinco meses para que ahorremos dinero porque Nintendo take my money take my money así es yo me voy yo soy Nes y me da muchísimo gusto que estén con nosotros denle like si les gustó este video obviamente activen la campanita para que les lleguen cuando hagamos más videos de este tipo y si les gustaría que siguiéramos haciendo estos videos ráfaga cuando sale una noticia así súper chida pues bueno igual déjenlo en los comentarios cuídense muchísimo y esto es parte de Cyber Show